Ok, como me lo pidieron mucho y para nada me amenazaron, hoy voy a probar este mod de aquí, para que dejen de mandar paquetes vacíos a mi casa, por favor. Entonces, vamos a probar esto a ver por qué me lo piden tanto. No leí la advertencia que me salió, en fin. Estamos de vuelta y acabo de notar este botón de aquí. Me pregunto qué pasa si yo... Eh... Autenticación. Ok, tenemos lo que parece ser el servidor principal, pero primero quiero ver qué hacen estas cosas. A ver, este es el botón de configuración que... Ok, supongo que este será el Discord, que por cierto, tiene mi Discord en la descripción. A ver si le doy a Main Server... ¡Dios, cuánto texto! Y por cierto, recuerda darle like, suscribirte, hacerte miembro y todas esas cosas. A ver, aquí se supone que están... ¡Sí! Están todos los niveles. A ver, hay 80 personas jugando Dash Full Version, tengo que ver esto. A ver si yo... ¡Ok! Eh... ¡Wow! ¿Por qué hay gente bugueada? ¡Wow! ¡Ok! Eh... Pues nada, hay gente pausada, gente que le está yendo a 50... 50 fotogramas por segundo, pues muy bien, todo a prueba. Tío, me encanta como cuando entré... Hay gente más lagueada que yo sé que, hermano. Le está yendo a literalmente 5 FPS. Entonces, nadie... Nadie... Nadie vio cómo moría ahí, ¿ok? Le está yendo... Le está yendo... Tío, no me acuerdo de este nivel, en serio. No me acuerdo. A ver, el mod como tal no me va mal. El tema son los otros. Porque ahora mismo yo veo personas que están... ¿Por qué hay gente pausada en medio de la nada? Que a ver, está gracioso si estás tipo con amigos, para hacer una carrera o algo. Pero yo ahora mismo estoy completamente solo y no conozco a ninguna de estas personas. Me imagino que esto tiene que ser más divertido con niveles plataforma. Y voy a probar, pero primero quiero ver qué tan lejos llego en este intento. Estaba pausado. Ah, me confundí por un segundo. Esa es una cosa que no me está gustando este mod, me confundo. O sea, yo veo otro icono y aunque no sea el mío, me confundo mucho. Ayuda, por favor. Nadie hace el spam como yo. Ok, entramos a la parte buena. El nivel. ¿What a...? Ok, ¿por qué hay 92 personas jugando a este nivel? Tengo curiosidad. Yo estoy súper confundido, por favor. No tengo idea de que estoy así a nada afuera. No sé si es que soy muy tonto o si eso es para gente inteligente, pero no lo entendí. A ver, minijuegos. ¿Qué es esto? Sorpréndeme. Ok, acabo de entrar y veo esto que se llama Spam King. Me llama la atención. Quiero probarlo primero en modo fácil. Spam, ok. A ver. Ay, mi mano. ¿Y qué? ¿Gané o qué? Sí, me parece que gané. A ver, ¿qué más hay por aquí? El laberinto. Me llama la atención. A ver, vamos a probar. Ya probé algo en modo fácil. Quiero probar el modo extremo. A ver qué tal está. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No me gusta esto. No veo nada. No veo nada. Literalmente. No veo nada. Se supone que estoy yendo a algún sitio o algo. Porque, en serio, no veo nada. No sé ni para dónde estoy yendo. Te lo juro. Nada, voy a reiniciar. Pues mira lo que te digo. Que el juego no está mal. O sea, el juego... Solo sé que... Siento que soy muy tonto. Pero el juego no está mal. A ver qué es el dropper. Nada. Me voy a stream. Ok. A ver, quiero probar. Quiero probarlo. Quiero probarlo. ¿Por qué he dicho una mala palabra en inglés? No lo entiendo. No sé cómo he hecho lo que he hecho, pero bueno. Quiero probarlo una última vez. A ver. Ok. Quiero ver qué más juegos hay, pero creo que voy a volver a esto. Ok. De todos los niveles que hay, considero que este tiene que ser el mejor. Porque son minijuegos. Y me encantan los minijuegos. Así que quiero probar todos estos. A ver si vale la pena o no. No sé cuántas cosas que hay aquí. Decidirme al que no está listo todavía. Muy bien alto. Ok. Supongo que ese será el primero. Evade Blocks. En extremo. Ay no. Ay no. Ay no. Ay no. A ver. Siento que soy capaz de poder hacerlo. A ver. Si vengo aquí. Ok. No, no, no. No, no, no. Se muestran. Se muestran. Se muestran un poco. Un poco. Se muestran un poco a la derecha. Ok. Muy bien. A ver. Lava round. ¿Qué es esto? Slow lava fast. Very fast lava. Claro que sí. Oh. Esto es un. A ver. Quiero volver a probar este de spam king. A ver qué tal. El spam. Tengo que spamear. Ay Dios. Mi mano. Y es que spameé muy duro la otra vez. O sea. Es por eso completamente. Estoy cansado. Mis manos están. Jumper. A ver. Only up. ¿En serio hicieron el only up en esta cosa? O sea. Ok. Esto me trae malos recuerdos. Ay Dios. Ay Dios. Ok. Esto está. Ridículamente. Estrecho. Muy bien. No te caigas. Por favor. Ok. Aquí llego. Ah. ¿En serio? Se acaba de morir. Mi. A ver. Speed Race. En. En. Very fast. Obviamente. Ah. Que tengo que. Ah. Esto. Esto es como jugar al geometry dash normal. Ok. No es como jugar al geometry dash normal. Ah. Esto es. Esto es el flappy bell. Pero. Más fácil de lo que pensé que sería. Mi. Ah. Ah. Esta es la parte. Esta es la parte de megalovania. Qué referencia más estúpida. Ok. Estamos probando demasiadas cosas en extreme. Le voy a dar en easy. A ver. Estas son sierras que caen. No. No parece tan. Tan difícil. ¿Cómo será esto en. 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 En extremo. En. En extreme demo. Quiero probarlo. Quiero probarlo. Ok. Ah. No. Pero puedo. Puedo. Supremelo. Ah. Creo que le cogí el truco. A ver. Creo que le cogí el truco. Espera. Si yo hago así. Un poco. Un poco. Está. A ver. Spike Dodger. ¿Qué es esto? No. No puede ser. Es un. Es un ataque de Undertale. Esas son las referencias que estoy dando. Por favor. Con razón nadie me habla por la calle. A ver. ¿Cuál no he probado? Ay. Que hay más por. Hay más arriba. Hay más mis juegos arriba. ¿En serio? Ay. No. Ay. Son. Son coming soon. Y van a ser un. Cinco noches con Alfredo. A ver. ¿Cuál no he probado? He probado este. 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 A ver. No he probado este. Quiero ver. Quiero ver qué tal. Color palette. Lo voy a probar en Hara ahora. Porque puedo. Oh. Qué chulo. Me encanta. Ay. Azul. Quiero. Quiero probarlo en extreme. Quiero probarlo. Me intenté morir y no me dejó. Siento que sé. Siento que puedo ser muy bueno en este modo. ¿Por qué hablé tan pronto? Pero una pregunta. Si me toca, por ejemplo. Así preguntando. Si me toca de morado a. De morado a rojo. ¿Qué hago? XD o qué. Pero es imposible. Es imposible. Lo sabía. Estaba esperando que me tocara. En fin. Ya. Suficiente. Suficiente. Gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Les haya satisfacido. Y me dejen en paz. Por favor. Y pues nada. Eso sería todo. Con toda esta gente en el lobby. Me despido. Adiós. No. Pero por qué. Mi miedo ahora mismo es que Agus se deje de mover y se vaya del server. Me pondría muy triste. Voy ahora. Voy ahora. Te alcanzo. Te alcanzo. Muy bien. Te alcanzo.